Música Estas dos ballenas que están aquí atrás son una madre con su cría y están en pleno descanso. Hace un rato que estamos acercándonos a ellas y se han mantenido descansando en la superficie, que es lo que hacen durante una buena parte del tiempo que están acá. En Península Valdés desarrollamos un programa científico de investigación de ballenas francas desde el año 1970. Ya lleva 42 años de duración, es el programa de investigación más largo del mundo. Mi nombre es Mariano Cironi y soy el director científico del Instituto de Conservación de Ballenas. Estoy regresando hace pocos días de Panamá, donde estuve trabajando en el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. Comisión Ballenera Internacional, Fundación, año 1946, integrantes, 89 países, objetivos, propiciar la conservación y regular la cacería de ballenas en el mundo. Este año en particular, por ejemplo, una iniciativa que se trató fue la propuesta de creación del Santuario de Ballenas del Atlántico Sur. Es una propuesta que llevan adelante Brasil, Argentina y este año se sumó en un dominio Uruguay y Sudáfrica, con el objetivo de proteger el Atlántico Sur desde el Ecuador hasta el sur, limitando con el Santuario del Océano Austral, que ya está cerca de la Antártida, que sería un área absolutamente libre de la cacería de ballenas. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados, donde estaría prohibida la cacería de ballenas con cualquier fin. El Santuario del Atlántico Sur viene proponiéndose o viene sometiéndose a votación en la Comisión Ballenera desde hace varios años. Para crear un nuevo santuario, las reglamentaciones de la CBI dicen que hay que contar por lo menos con el 75% de los votos a favor. El 75% de los países deben votar a favor para crear un nuevo santuario. Este año se logró un 65% y es un récord histórico. Las votaciones anteriores que se hicieron del Santuario del Atlántico Sur nunca llegaron a un 65%. Otra amenaza para las ballenas francas es el ataque de gaviotas. Estas aves se alimentan de su piel y su grasa cuando salen a la superficie a respirar. La frecuencia de los ataques de gaviotas que venimos registrando desde el año 95 en algunos sitios de la península continúa aumentando. Y una de las razones por las cuales aumenta esta frecuencia de ataques es porque aumenta también la población de gaviotas. Y eso se debe en buena medida a la cantidad de alimento extra que tienen las gaviotas en los basurales. Tanto los basurales urbanos como de la ciudad de Puerto Madryn, de Trelew, de Rawson, como los basurales pesqueros. Entendemos que a las amenazas que ya existen para las ballenas en todo el mundo, y estamos hablando de la contaminación, estamos hablando de los enmayamientos en redes y sogas de pesca, muchas ballenas y delfines mueren ahogados en redes todos los años. Las colisiones con barcos, muchas ballenas también mueren porque son chocadas por barcos y buques. Y otra serie de amenazas que ya existen en los mares, entendemos que no es posible a eso encima sumarle la cacería activa de los animales. Se sometieron a votación en la Comisión Ballenera en Panamá dos programas de cacería aborigen. Por un lado la cacería aborigen que lleva adelante Groenlandia, y por otro un paquete de cacería aborigen que llevan adelante Alaska, Rusia y St. Vincent en el Caribe. Groenlandia estaba pidiendo aumentar su cacería aborigen por los próximos seis años para matar algo más de 1.300 ballenas de distintas especies, sumaban más de 1.300 ballenas en los próximos seis años. Por suerte esa propuesta entonces se rechazó, entonces estamos hablando de que se le salvó la vida a más de 1.300 ballenas en Groenlandia. Para terminar el programa quiero contar y preguntarle, y hacerlo pensar a usted como me puse a pensar yo, muchos de ustedes deben haber jugado en su vida a los dados, y en particular uno juega a la generala, es decir, con cinco dados, un cubilete, uno tira. Hay algo que se llama póker y hay algo que se llama generala. Generala es los, vamos a hablar de generala servida y de póker servido, es decir que en un solo tiro con los cinco dados uno consigue algo. Si salen los cinco dados iguales eso se llama generala, servida. Y si de los cinco dados hay cuatro de un número y el quinto de otro, eso se llama póker. La pregunta es, ¿cuánto más fácil es conseguir, acá yo tenía un póker de seis? Es decir, cuatro números seis y un número dos. Cualquiera hubiera sido el otro número, el otro dado, que no fuera un seis hubiera sido un póker de seis. Claramente sacar póker, cualquier póker, es más fácil que sacar generala. Pero sacar generala hay que sacar los cinco dados iguales. Sacar póker en particular contiene nada más que cuatro dados iguales. Entonces la pregunta es, y esto es lo que quiero conversar con usted, si pudiera conversar, ¿cuánto más fácil es sacar póker que generala? ¿Cuántos más casos hay de póker que de generala? Para poder medir, para poder decir, bueno, los de generala son tantos, que no parecen muchos. En cambio los de póker parecen muchos más. ¿Cuántos más? Entonces de eso se trata este problema. Decidir cuánto más fácil es sacar póker que sacar generala. Nosotros nos vamos con Científicos Industria Argentina, un programa que venimos haciendo, estamos recorriendo la décima temporada. Y como siempre, por acá, por el Canal 7, por la Televisión Pública. Nos vemos en siete días. Chau. Científicos Industria Argentina Científicos Industria Argentina